El Teatro de los Ángeles O sea que el adreso para el ocro es otro, primero el adreso y encima le echan también es una guifa lo voy a llamar Es otra clase de adereza, más espesita. Ah, es una adereza espesa. Cebolla, ajos, carnecita. Y después también está el momovito de maná. Móvilado. Carne. Más, muchas gracias. Es otra vez, quiero darme un saludo de ofensión. Adiós, adiós. A ver si te dejé. Adiós. que se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.